Es Maylin Rodríguez, Procuradora Fiscal Titular de Duarte, al ser cuestionada sobre los casos pendientes y la labor del Ministerio Público en la actual gestión, manifestó. Bien, pues como le habíamos agotado, de hecho estamos en proceso de que posteriormente le estaremos convocando a los fines de hablar precisamente de los proyectos que están en curso por parte de la Procuraduría Fiscal de Duarte. Obviamente dentro de estos, como habíamos dicho a inicio de nuestra gestión, no solamente estaremos haciendo labores relativas a las investigaciones y desarrollo de los procesos, sino que también pues tenemos el interés de incursionar en actividades preventivas que además ayuden tanto a nivel educativo como a nivel de la población a lo que es tanto poner en conocimiento por parte de los ciudadanos sobre aquellos tipos penales de los cuales pues obviamente debe de tratar de no cometer y pues a la vez educar a la ciudadanía al respecto. La actual titular asegura que más adelante estarán ofreciendo detalles de nuevos proyectos a desarrollar por la Fiscalía. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.